Los nacimientos por cesáreas van en aumento en nuestro país. Según las últimas cifras del MinSAL, llegaron al 40% de los partos en los hospitales públicos, cifra que se duplica en el sistema privado. Para conversar sobre este tema, estamos con el Dr. Enrique Oyarzún, académico de la Universidad Católica y también especialista de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá esta tarde. Gracias, chiquita. Esta es una cifra bastante alta, pero me gustaría que primero partieramos poniéndola en contexto. ¿Qué tan alta es? ¿Qué dicen en general las directrices de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo evaluamos estas cifras que, como recién mencionaba, en el caso del sector público llegan al 40%, casi se duplica en el sistema privado? Sí, quizás, Patricia, para ponerla en el contexto de lo que tú señalas, vale la pena tener en cuenta, por una parte, que desde el punto de vista de observación natural de los fenómenos biológicos, resulta poco concebible que el método de reproducción de la especie humana sea la operación cesárea, porque si así fuera el caso, la especie humana se habría extinguido precozmente. Y en segundo lugar, y en relaciones directas a lo que tú preguntas, hay que pensar que una segunda observación valiosa que cualquier persona tiene a su alcance es que existen países con la mitad o un tercio del porcentaje de cesáreas que nuestro país tiene y con los mismos resultados en términos de salud materna y perinatal, que tiene que ver con el resultado vital de madres y niños que nacen. Claro. Como médico y académico, ¿cuál es la explicación que usted encuentra a este fenómeno que se da acá en Chile? Mira, este es un problema que se arrastra desde hace algunos años. Hay una diferencia significativa, como tú lo señalaste en la introducción, entre el porcentaje de cesáreas que puede exhibir el sistema público en Chile y el sistema privado. Hay que pensar que en Chile ocurren alrededor de 240.000 nacimientos al año, alrededor de 90.000 de ellos ocurren en el sistema privado, y en el sistema privado el porcentaje de cesáreas se acerca bastante al 80%. Las causas, si tú me preguntas, pueden dividirse o clasificarse en dos tipos de causas. Una, factores médicos, que tiene que ver, en primer lugar, con que ha habido en la población chilena cambios epidemiológicos. Eso significa que la población de mujeres en edad fértil, que por lo tanto se embaraza, hoy en día tiene más sobrepeso y es más obesa, se embaraza a edades más tardías, y tiene por lo tanto más patologías médicas que coexisten con el embarazo. ¿Como qué patologías? Especialmente diabetes, hipertensión, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares. Pero fundamentalmente, si tú me preguntas, diabetes e hipertensión, que son las más frecuentes. Así que hay factores médicos que influyen en que hoy hay más cesáreas que antes. Perfecto. O sea, las razones que justificarían efectivamente el realizarse una cesárea serían solamente aquellos elementos que usted describió ahora. Bueno, eso es un grupo de causas. Yo te decía que hay causas médicas, como son el hecho de que hoy se embarazan las mujeres a edades más tardías y que coexisten con más patologías, lo que modifica la posibilidad de interrumpir el embarazo prematuramente y por la vía alta que es la cesárea. Hay otras causas médicas donde hay que considerar que el propio aumento de la operación cesárea hace que a medida que pasa el tiempo, tú tienes o enfrentas más pacientes embarazadas que tienen cicatrices de cesárea. Y esas pacientes, la mayor parte de ellas hoy, prácticamente el 90%, va en su siguiente embarazo a una operación cesárea. Ahora, lo importante es que si bien uno puede reconocer factores médicos, también pueden reconocerse algunos factores que no son médicos, propiamente tales. Y en esos, yo creo que hay que considerar la forma de trabajo de los ginecólogos o ginecobstetras en Chile, donde muchas veces uno tiene pacientes en trabajo de parto en más de un sitio que dista geográficamente uno de otro en algunos kilómetros, lo que obliga o fuerza a operar de cesárea a pacientes que no pueden ser controladas habitualmente durante su trabajo de parto. Influye como factor no médico en lo que hoy no está bien cuantificado en Chile, pero que en otros países llega alrededor de un 10%, que es la solicitud de cesárea por parte de la madre embarazada. Ya, ¿eso es efectivo? Eso existe, absolutamente. Porque si menciona eso como una de las explicaciones, que por una suerte de temor al dolor o porque lo encuentran más práctico, existiría un porcentaje importante de mujeres que preferiría optar por la cesárea. Sí, absolutamente, Patricia. De hecho, en Norteamérica y en algunos países de Europa, los datos sugieren que al menos un 10% de las operaciones cesáreas actualmente tienen que ver con solicitud de la madre. En Chile no tenemos registros de eso, pero claramente existe eso. ¿Pero es un argumento justificado lo que ellos utilizan? No, de ninguna manera, porque, mira, si hay algo que uno le pudiera o debiera yo transmitirles a la gente y al grueso público ahora, es que algo que hay que considerar contra ese tipo de argumentaciones para operar una cesárea, es que cuando, si una mujer tiene un parto, un hijo, y compara los riesgos para ella y para su guaguita si el parto es por vía vaginal o por cesárea electiva, existen diferencias a favor del parto vaginal, pero no son tan grandes. Pero basta que una mujer que tuvo una cesárea en su primer parto tenga otro embarazo, basta un segundo embarazo después de una cesárea, para que los riesgos que esa madre tiene se multipliquen por mucho. Por decirte algo grosero en ese sentido, en términos de lo más malo que le puede ocurrir, el riesgo de muerte de una madre en un embarazo siguiente, teniendo una cesárea anterior, es al menos cuatro veces el riesgo de muerte de una madre que ha tenido antes un parto vaginal. Y en ese tipo de casos, la mujer que va por su segundo embarazo, ¿puede tener este parto por la vía natural? Si es que ha tenido una cesárea antes, puede, pero es una posibilidad que en la práctica hoy en día es cada vez más lejana, porque por distintas razones que involucran los propios riesgos asociados a la cicatriz de una cesárea, cada vez más hoy los médicos que enfrentamos pacientes con cesáreas previas, más bien tendemos a operarlas, más que a permitir parto vaginal, a menos que inician espontáneamente trabajo de parto. Ahora, yo lo interrumpí cuando usted estaba mencionando los factores no médicos, decía la solicitud de las mismas mujeres por realizarse una cesárea y también la forma de trabajo que es lo geográfico. Porque si un médico tiene dos pacientes en trabajo de parto en dos sitios distintos y que están distantes geográficamente, es muy difícil controlar la situación en los dos sitios, entonces eso favorece que uno tome la decisión de operar a una paciente en uno al menos de esos sitios. Lo tercero... De programar, por así decir, esa cesárea. O de aumentar la posibilidad de que programen. Ahora, lo de la programación que la gente suele decir, hay que considerar, Patricia, que tiene que ver a veces con agendas no solo médicas, sino también de las propias pacientes. Las pacientes también quieren muchas veces tener su parto en una hora más adecuada y todo eso. O una determinada fecha. Y la otra cosa que influye ciertamente en los últimos años es lo de la judicialización de la medicina, porque la gente tiene la idea hoy en día de que una cesárea puede proteger a la madre y al niño de consecuencias o defectos adversos en circunstancias que es justamente lo contrario a eso. Claro, y ahí también hay una suerte, no sé, de mito, o cuánto tendrá eso de realidad cuando se dice que, no sé, el médico quiere programar sus vacaciones, cuando tiene ciertos periodos libres y también le solicita una cesárea o determina una cesárea para su paciente. No, yo creo que esas cosas influyen, si a uno le preguntan probablemente esas cosas existen, pero no creo que sean los temas o los factores más importantes que haya que corregir, digamos. ¿Hay algún otro factor no médico, aparte de la solicitud y la distancia geográfica? La judicialización de la medicina, te decía yo. Bueno, ¿y cuál es el margen de acción ahí de una paciente? ¿Cómo ella puede determinar si efectivamente la cesárea es lo más adecuado o mejor puede reclamarle a ese mismo doctor, optar por otra vía? Bueno, en general yo te diría que en esto, como en otras cosas, en medicina preventiva sobre todo, es válido el principio de que lo más importante es la educación. Y en ese sentido el personal de salud y los equipos médicos tenemos responsabilidad en términos de educar a las pacientes y enseñarles que lejos, tanto para la madre como para el niño inútero y su pronóstico postnatal, lo ideal es que esa madre tenga un parto vaginal. No lo contrario que es la noción que yo te decía que muchas veces el grueso público tiene, que es que el trabajo de parto perjudica a la madre o al niño. Si eso fuera así, la naturaleza no lo habría elegido como método para reproducción de la especie. Además también tiene una diferencia importante en costo. Sí, de hecho, mira, la gente cree muchas veces que hay diferencias en los honorarios médicos y los honorarios médicos son iguales, tanto si es parto vaginal o cesárea. Pero sí hay un costo para la institución, para el sistema de salud, para la salud pública en Chile, si se compara cesáreas versus partos vaginales. Así que naturalmente, como además en las cesáreas hay más riesgo de complicaciones, sin duda que los costos económicos se elevan mucho. ¿Y por qué será que casi se duplica la cantidad de cesáreas en el sistema privado versus el sistema público? Yo creo que eso tiene mucho que ver con los factores que yo te mencionaba como no médicos. En el sistema público, en los hospitales públicos grandes, en las maternidades, existen algunos elementos que favorecen el que se hagan las cosas con más tiempo. Hay médicos de turno, residentes en las maternidades, que están dedicados al menos 24 horas a servir a las pacientes lo mejor posible, a las pacientes que llegan ese día en trabajo de parto o con alguna complicación del embarazo. En el sistema privado tienden a prevalecer los factores que yo te mencionaba como factores no médicos. Problemas de agendas de pacientes y médicos, el temor a la judicialización. La misma solicitud de las pacientes, que como yo te decía es un tema no cuantificado adecuadamente en Chile. Hay que considerar el hecho además de que hoy en día las destrezas para resolver algunos problemas que se producen en los partos vaginales han disminuido. Porque la medicina ha cambiado mucho y como hay más cesáreas, los médicos que se forman en la especialidad nuestra en obstetricia y ginecología tienen menos posibilidad de adquirir ciertas destrezas que le permiten resolver problemas en los partos vaginales. Y para evitar esos problemas, entonces la gente tiende a operar también más cesáreas. ¿Y eso cómo se corrige? Bueno, nosotros tenemos algunas ideas. Yo estoy dedicado a la universidad, a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y el ministerio, donde yo formo parte de la Comisión Nacional para la Salud Materno-Infantil. Tenemos algunas ideas que tienen que ver más bien con educación, con tratar de corregir o mejorar algunas formas de trabajo que permitan que los médicos que atienden partos estén más bien concentrados en un sitio geográfico y no tengan que emigrar mucho. Pero no son cosas fáciles de corregir, Patricia. Pero sí hay ideas y hay cosas que se pueden hacer. Y lo otro que es más importante y que sirve para el público en general y para que las mamás lo tengan claro, es que cuando una mamá está embarazada por primera vez o nunca ha tenido una operación cesárea antes, en ella es el grupo de pacientes que muy en particular hay que tratar de evitar que tenga una cesárea. Porque cuando tú tienes una cesárea, ya eso de alguna manera marca tu futuro obstétrico. Y por último, usted mencionaba ahí como los factores médicos, el tema de la edad. ¿Hay más posibilidades mientras más tarde se quedan embarazadas? Eso, absolutamente. ¿De qué edad estamos hablando ahí? En Chile las estadísticas de los últimos años muestran que mientras que en la primera parte de los años 60 las mujeres tenían hasta alrededor de 6 hijos por mujer, en la actualidad la mujer en Chile tiene menos de 2 hijos por mujer y la mayoría de las veces ese primer hijo lo tiene alrededor de los 30 y algo años y si es que tiene un segundo hijo, lo tiene en general después de los 40 años. En la medida que el individuo, sea mujer u hombre, tiene más edad pero desde los 40 años en adelante hay más probabilidad estadística de que ese individuo tenga una patología médica que pueda coexistir con el embarazo en el caso de la mujer. Y eso significa entonces que una mujer de 42 o 43 años que se embaraza tiene más posibilidades de tener diabetes mellitus, de tener hipertensión arterial o de tener otras enfermedades. Esas enfermedades le confieren un riesgo distinto al embarazo, la necesidad a veces de terminar o de interrumpir el embarazo antes de que llegue a término estricto o de que inicie espontáneamente trabajo de parto y todo eso va condicionando aumento de la posibilidad de que su parto termine en una operación cesárea. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Un millón de gracias a ti, petición.